¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Brigitte Ramírez Enríquez, tengo 20 años, vivo en el Estado de México, soy ecatepequense y estudio la licenciatura en Derecho. Si yo fuera gobernador del Estado de México, la propuesta en política pública en materia de juventud sería la siguiente. De manera breve, expliquemos lo que es política pública para un mejor entendimiento de la propuesta. Se entiende por política pública que son los proyectos y actividades que el Estado diseña y gestiona a través del gobierno, trabajando conjuntamente con la sociedad. Esto quiere decir que son las acciones que el gobierno pretende implementar en beneficio de la sociedad con ayuda de esta. La política pública en materia de juventud que yo propongo responde a las necesidades de los jóvenes para obtener recursos que les permita continuar con una preparación profesional. Asimismo, la comunidad presenta demandas diarias como atención a grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes. Cuidado y rehabilitación de sus parques y áreas verdes. Conocer los programas que el gobierno crea en beneficio de la comunidad. Limpieza de sus calles, entre otros. De tal manera se atienden a las necesidades del gobierno de promover los programas de beneficio social a través de los jóvenes. En este sentido, sugiero que seamos los jóvenes quienes realicemos los trabajos comunitarios a cambio de obtener recursos necesarios para continuar nuestros estudios. De esta manera, los jóvenes estaremos contribuyendo a la mejora de las condiciones sociales en nuestra comunidad. Desarrollando una cultura cívica de atención y compromiso entre la comunidad y el gobierno. Y así haremos un México nuevo.